La importancia que tiene es básicamente biológica y también un vínculo saludable psicológicamente en el desarrollo del niño y en los lazos que se va a fortalecer familiares. O sea, es muy importante el primer contacto con la madre y el inicio de la lactancia. Los seis primeros meses se aconseja que el niño tenga un pecho exclusivo y en lo posible se extienda la lactancia hasta los dos años. Porque esto va a crear un ambiente amoroso para el niño, un ambiente cuidado y nutricionalmente le va a fortalecer en lo que es su sistema inmunitario. ¿Existen leyes que prohíban esta práctica de la lactancia en lugares públicos en el país? No, en el país no existe ninguna legislación que prohíba porque primeramente no es una conducta inecorosa, sí, es una conducta pura y exclusivamente fisiológica, natural y normal del ser humano, así que no es considerado como algo que esté contra alguna legislación, contra las leyes. Al contrario, hay leyes que la protegen, por ejemplo la 25.929 en el artículo 4, justamente establece los beneficios y la importancia de incentivar a las mujeres en la lactancia. O sea que en ese ámbito, en la ley se contempla en el proceso del embarazo, el parto y posterior, el periodo posterior al parto de la mujer, todos sus derechos ampliados. Esto quiere decir que esta ley contempla el derecho del padre, de la madre y del niño. Y la lactancia es uno de los derechos que tiene cada niño a recibir el amamantamiento. Y eso no significa, o sea, el pecho exclusivo no significa que tenga que ser en un ámbito privado. O sea, es a demanda. O sea, que el niño, la mujer, lo puede dar de mamar en cualquier ámbito, en cualquier lugar. ¿Cómo ha tomado este caso que se produjo en la provincia de Buenos Aires, donde efectivos de una policía obligaron a una mujer a dejar de dar el pecho a su bebé? Y la verdad que, primero como mujer y también como representante de esta institución, repudiamos esa actitud porque muestra un total desconocimiento de la legislación, como me consultaba recién, y otro también un sentido común, porque la mujer, como te decía, no está teniendo una conducta indecorosa. Al contrario, es un acto totalmente natural y que debería haberse respetado. Así que, a seguir dando el pecho a las criaturas cuando el bebé lo demande, ¿no? Exactamente. Seguiremos con las campañas de concientización. Del primero al 10 de agosto se hace siempre las campañas de concientización para la lactancia materna. Así que los esperamos para esa semana también, para seguir promocionando. Y bueno, ahora hacer más hincapié en esto. Gracias. 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 Gracias.